¿Qué tal amigos de DM Deporte? Los saluda con muchísimo gusto, Hugo Ramírez, hoy lunes 20 de enero y les traemos toda la información deportiva, así que empezaremos diciéndoles lo que pasó en la jornada 3 del clausura 2014 que empezó el pasado viernes, un empate 0 por 0 entre Santos y Puebla, nada que comentar, la victoria de Morelia, dos goles por 0 frente a Tigres, Tigres que sigue sin meter gol en lo que va del clausura 2014, sorprendentemente a pesar de la ofensiva que tiene, con Dani Liño, con Lucas Lobos, también con el de 100 refuerzos que contrataron Emanuel Herrera que aún no ha debutado y por su parte Morelia con goles de Carlos María Morales, golazo de tiro libre y Dubía Riascos, anotan su primera victoria del certamen y pasando a los cotejos del sábado hubo varios y varios muy polémicos, en primera instancia la América gana un golpe contra 0 contra el campeón León y hay un arbitraje polémico de Paul Delgadillo quien le marca un penal a la América que si era falta pero era fuera del área y posteriormente al Gullit Peña, el Maza Rodríguez lo derriba dentro del área, le comete una zancadilla y el árbitro Paul Delgadillo decide no marcarlo muy polémica la situación del silbante Paul Delgadillo, además de que expulsó a Luis Montes porque después del gol de Raúl Jiménez que fue de penal, que lo cobra de manera magistral, eso sin que ni hay duda, le va con el árbitro y le dice ve a festejar el gol con los americanistas, una situación que deja mucho que desear de Luis Montes pero hay que decirlo el arbitraje de Paul Delgadillo no fue el mejor de todos, en el Puerto Jarocho empata a Veracruz contra las Chivas, golazo de Israel Castro que le pega de volea de pierna derecha y después empata a Jeúd Chiapas, los dos jugadores de la cantera Puma hicieron los goles una situación un poco peculiar y en los otros partidos Monterrey consigue su primera victoria y frena el estupendo paso que tenía Querétaro, le gana tres goles por uno y en el otro partido de las siete de la noche Pachuca también gana dos goles por uno contra Tijuana, también un partido muy espectacular el de los tusos del Pachuca que consigue con esta su primer triunfo de la campaña y en los cotejos de las nueve de la noche Atlante le gana un gol contra cero al Atlante en el Estadio Jalisco, era un duelo directo por el no descenso Atlante le llevaba ocho puntos al Atlante antes del partido, después de la victoria del Atlante ya redujo esa distancia cinco puntos un muy buen gol de Narciso Mina a pase de Walter Erviti y con esto los de Tomás Boy se ponen la situación complicada en la situación porcentual y en el último de los duelos del sábado Cruz Azul le gana un gol contra cero al Chiapas con gol de Mauro Formica y pasando los partidos del domingo los Pumas otra vez vuelven a las andadas ocho meses sin ganar en Ciudad Universitaria y ahora pierden dos goles por cero contra Toluca, goles de Pablo Velázquez del Paraguayo que cayó como anillo al dedo al conjunto de Escarlata y también uno más de Miguel Ángel Ponce de ex de las Chivas y ahora está con el conjunto de los Diablos y tras el partido de Pumas en el que pierde nuevamente en Ciudad Universitaria el vicepresidente deportivo de los Pumas Mario Trejo presentó su renuncia ante la dirigencia universitaria y el arquitecto Jorge Borja decidió no aceptársela es decir Mario Trejo hasta el momento se mantiene como vicepresidente deportivo de los Pumas aunque habrá que ver si en futuros días hay más noticias acerca de los Pumas porque podría haber cambios incluso se habla de Sergio Marcarian que podría llegar a ser entrenador técnico de los Pumas al igual que el regreso de Memo Vázquez, más adelante se los daremos aquí en DM Deportes al transcurso de la semana pero también hubo otros deportes, también hubo fútbol europeo en el que la liga BBVA de la temporada 2013-2014 se puso al rojo vivo primero ganó al Real Madrid cinco goles por cero al Betis el día sábado Karim Benzema hizo gol, Cristiano Ronaldo hizo gol, Morata también hizo gol, Ángel Di María también hizo gol y Karim Benzema con ese gol llegó a cien tantos con la escuadra merengue, aplausos también para el Gato como no y tras la victoria como lo dije 5-0 le gana al Real Madrid a Betis el domingo, para el día domingo jugaron los dos líderes Atlético de Madrid y Barcelona necesitaban ganar para despegarse nuevamente a tres puntos porque con la victoria del Real Madrid momentáneamente se ponían a 50 unidades los tres equipos así que primero jugó el Barcelona que empató sorpresivamente sin el jugador brasileño Neymar quien fue baja por una lesión en el tobillo derecho empató el Barcelona uno por uno contra Levante así que se puso 51 puntos y en el último de los juegos del domingo Atlético de Madrid empata también sorpresivamente uno por uno contra Sevilla así que la liga BBVA está al rojo vivo de líderes están Barcelona y Atlético con 51 puntos pero le sigue ya a una sola unidad Real Madrid con 50 unidades y bueno también hay que comentar de la situación de la Premier League donde Javier el Chicharito Hernández hace gol octavo gol que le hace al conjunto del Chelsea en 13 partidos es el equipo que más le ha notado desde que llegó a los Red Devils pero no pudo ayudar para la causa de los Diablos Rojos porque perdieron tres goles por uno contra el Chelsea así que el mal paso de David Moyes al frente de los Diablos Rojos sigue pesando no encuentran la figura de Sir Alex Ferguson que dejó vacante y hablando de la Liga 1 de Francia también hay que aplaudir a Francisco Guillermo Ochoa quien cumplió 100 partidos con el Ajaxio con este conjunto de Córcega ha disputado 96 en la Liga 1 3 en la Copa de Francia y uno más en la Copa de la Liga así que enhorabuena para Francisco Guillermo Ochoa lamentablemente lo tuvo que festejar con una derrota dos goles por cero ante el Nis y el cuadro del Ajaxio se ubica en el fondo de la tabla con nueve unidades así que va que vuela para el descenso esperemos que pueda remontar posiciones más adelante el conjunto del Ajaxio y así fue lo que pasó en el mundo del fútbol europeo vamos ahora sí a pasar rápidamente a lo que está sucediendo en la NFL que ya se sabe en los dos partidos bueno los dos equipos que estarán en el supertazón el próximo 2 de febrero del 2014 en el MetLife Stadium en Nueva York y será nada más ni nada menos que los broncos de Peyton Manning contra los halcones marinos de Russell Wilson en el primero de los duelos los broncos de Denver le ganaron doblegaron 26 puntos a 16 ante los patriotas de Nueva Inglaterra gran actuación de Peyton Manning con 400 yardas aéreas y dos pases de anotación estupenda la campaña que ha tenido Peyton Manning que se podría convertir en el segundo coreback digo en el primer coreback perdón en ganar un supertazón con dos equipos distintos nadie lo ha conseguido sería algo memorable para Peyton Manning y por el otro lado los halcones marinos de Russell Wilson o de Russell Wilson más bien tendría que decir de la defensa de los halcones marinos porque hicieron un partido extraordinario ante los 49 de San Francisco este fue el mejor de los duelos del pasado fin de semana ganan al final Seattle 23 a 17 a los 49 de San Francisco y una intercepción de Richard Sherman más bien la intercepción no la hizo Richard Sherman pero sí es el que provoca la intercepción tras un pase de Colin Kaepernick es lo que termina sellando el triunfo de los Seahawks así que veremos un Super Bowl estupendo porque se van a enfrentar la mejor ofensiva en yardas la mejor ofensiva en puntos que son los broncos de Denver contra la mejor defensiva en yardas permitidas y la mejor defensiva en puntos permitidos que son los halcones marinos de Seattle eso será en dos semanas así que aquí les estaremos dando por supuesto toda la previa todos los detalles del Super Bowl 48 así que no se lo pierdan y por último hay que pasar al deporte blanco el tenis porque el Australian Open está al rojo vivo eliminaciones sorpresivas y abruptas de la número uno del mundo Serena Williams y la número tres del mundo la rusa María Sharapova en cuartos de final así que ellas ya se despidieron de este certamen lamentablemente para ellas y en la rama varonil todo está digamos muy calmado porque tras la abrupta eliminación también de Juan Martín del Potro el argentino todos los demás top sembrados siguen vivos Rafael Nadal Novak Djokovic Roger Federer y Andy Murray siguen vivos y así quedaron los cuartos de final definidos en primera instancia hoy por la noche van a empezar los cuartos de final Nali en la rama femenil Nali la china va a enfrentar a Flavia Peneta y también Ana Ivanovich la que eliminará a Serena Williams hará lo propio contra Eugenie Beauchard y en la rama varonil quedan de la siguiente forma hoy también habrá dos duelos Thomas Berdich contra Roger Federer y el número dos del mundo Novak Djokovic contra Stasnislas Barinka esos son los partidos de hoy y los partidos de mañana serán posteriormente Rafael Nadar número uno del mundo contra Grigor Dimitrov y el otro duelo será Andy Murray contra Roger Federer este duelo pinta para hacer un espectáculo y en la rama femenil los últimos dos partidos será Agnieszka Radanska contra la bicampeona del actual de torneo Victoria Zarenka y en el último de los partidos Simona Halep hará lo propio contra Dominika Silvulkova que esta fue la que eliminara a María Sharapova así que amigos de DM Deportes grandes partidos que tuvimos gran información deportiva que se llenaron en este rápido en esta cápsula informativa de DM Deportes los saludo con muchísimo gusto Hugo Ramírez espero verlos en la próxima emisión de DM Deportes gracias